Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018. Yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental. Así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos de parado para ustedes este 2018. Para ti Virgo esta semana te dicen los ángeles de la salud que necesitas divertirte un poco más, necesitas ser feliz, aprender a vivir con lo que hay en tu vida. Hay cuestiones que solamente Dios sabe en qué momento se van a sanar o se van a incrementar, pero tienes que aprender. Acuérdate que deja que sane lo que tenga que sanar, aprende lo que tengas que aprender y si es posible que regrese a ti la salud física, mental y espiritual. Esta semana te dice los ángeles de la salud, no te preocupes, no hay de qué preocuparse, sino hay de hay mucho que trabajar. Uno de ellos es recupera tu optimismo, recupera tu felicidad, tu entusiasmo y el amor hacia la vida. Tu color para esta semana es el color rosa, azul y dorado. En el dinero te dice el universo que tengas mucho cuidado con quién vas a hacer alguna inversión, alguna asociación, a quién le vas a dar tu dinero, ten cuidado porque esta mujer está haciendo algunos malos movimientos. En general el trabajo te va a llegar esta semana, vas a percibir un poquito menos de ingreso de lo que estabas percibiendo en días anteriores, pero te va a llegar ese ingreso de una mejor manera. Tu número de la suerte es el 10. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de poner las cosas en manos de Dios. Actualmente estás triste, estás desesperado, desesperada, estás en un momento de depresión porque no has logrado encontrar a la persona indicada en tu vida. Esto es porque necesitas limpiar, purificar todo tu campo energético, tanto interior como exterior, de todas las relaciones que han estado o que has estado viviendo y que no te han dejado un buen sabor de boca. Estás espantado, espantada, ya no confías o ya no crees en el amor. Entonces ha llegado el momento en el que le pidas a tu poder superior que te permita conocer el amor indicado. Yo te sugiero que para esta semana te realices algunos baños de rosas, esas rosas rosas con un poquito de miel o con agua, un poquito de preparado de los que le ponen a los colibrís en las ventanitas. Una cucharadita es más que suficiente para que te puedas dar ese baño de amor, de purificación y de sanación. También le puedes poner a ese baño un poquito de canela. Entonces yo te recomiendo que lo lleves a cabo para que empieces a despejarte de toda esa energía negativa. Si ya te encuentras en alguna relación, llámese de matrimonio, noviazgo, unión libre, te recomiendo este baño para que fortalezcas tu relación y tu creador, tu poder superior sea el que bendiga la relación y el que les abra los caminos hacia el éxito al amor incondicional en familia. Y bueno, el mensaje del universo para ti, signo de Virgo, te dice haz siempre lo máximo que puedas. No te quedes con las ganas de hacer algo y lo que desempeñes o realices, hazlo con todo el amor, con todo el corazón para que las cosas te reditúen de una mejor manera. Pon en acción tus ideas. Eso es el mensaje que te dice. Pon en acción tus ideas, todo lo que piensas, creas en ellas, llévalas a cabo. Te dice, haz lo máximo que puedas. Significa emprender la acción. Puedes tener muchas y grandes ideas en tu mente, pero si no las pones en acción, ni se realizarán, ni se demostrarán, ni te gratificarán. Así que este es el horóscopo maravilloso para esta semana, signo de Virgo. Espero te haya gustado. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.